Tequilero Y esta es mi vida loca Que siga tocando la tambora El sonido es que me guste, que es lo que diga si yo Que digan, ay, que hable lo que quiera A ti que les importa, así como soy yo Ahora me voy de mi vida, me voy de maladrina Y que toque mi canción No voy a regresar a la playa larga Voy al distrito del barrio Que llevo el bebé y el corazón Toda la noche se me lo que en la tambora Que ya que las amigas loca también Que si la vencia que hoy es la manta Pero creo que mi banda de Mazatlán ¡Esto es! Y que de esto me cuento, Chihuahua La mejor banda de Mazatlán ¡Cinadera! ¡Zapatea el Egrigazán!